Amigos y amigas, un saludo cordial. Hoy desde la Escuela de Educación Básica en NAPO estamos con ustedes también celebrando junto a ellos los 86 años al servicio de la educación de nuestro Centro Neltsa. Yo con mucho cariño me sumo a estas festividades porque también fui parte de esta noble institución y también le debo parte de mi formación académica. Hoy nos acompaña la docente Ruth Sarria, ella es directora de esta institución y nos va a compartir el cronograma de festividades que se ha preparado con mucho cariño y también respetando los protocolos de bioseguridad, tomando en cuenta la situación actual. Profe, quisiera que nos comparta un poquito cuál ha sido la agenda de actividades que ustedes han preparado para poder celebrar estos 86 años al servicio de la educación en nuestro país. Muchas gracias, muy buenas tardes amables televidentes. Muchas gracias también a TV Chaco quienes nos están acompañando en este evento que para la Escuela NAPO es una emoción el cumplir 86 años de vida institucional creo que con seguridad es la primera escuela dentro de nuestra provincia, dentro de nuestro cantón. Así es que muy agradecidos en esa parte y con gusto pues les damos a conocer. Hemos iniciado desde el día viernes primero de octubre. Empezamos con el tema embelleciendo a nuestra escuela a través de una minga en la que han participado estudiantes, también han colaborado padres de familia, docentes en sí, la comunidad educativa. Haciendo hincapié que estamos trabajando con dos jornadas por el tema de la FORO ya que se necesita en este caso tomar en cuenta los protocolos de bioseguridad. Pues se les ha hecho también extensivo la invitación para que puedan ser partícipes de estas festividades pues sin dejar pasar por alto el uso de la mascarilla. A continuación el día de hoy hemos iniciado, continuado con las fiestas como es la parte del cuadrangular de Coavoli en el cual están participando representantes de nuestra Escuela NAPO, representantes del Distrito de Educación de, en este caso de Chaco y Baeza y también representantes como ustedes pueden observar aquí del GAT Municipal del Chaco y es así pues como hemos dado continuación a este evento. En horas de la tarde, a partir de las 18 horas, estamos ya con la presentación de un evento cultural en el cual también participarán la banda municipal, también danzas que viene del grupo Kanda Tapushi y tendremos también intervenciones musicales de las cuales también solicitamos nos acompañen a través de las redes sociales como es el Facebook Live que también se estará transmitiendo y pues para quienes también quieren acompañarnos les esperamos a partir de las 18 horas. A continuación también el día de mañana a partir de las 15 horas tenemos otro de los eventos también como segunda edición, el Yo Me Llamo el cual está organizando la Comisión Cultural y en este caso van a participar padres de familia y también estudiantes, así es que estamos emocionados el saber pues el día de mañana cada una de estas presentaciones pues lleva un concurso y también les invitamos esto va a ser transmitido a través de Facebook Live ya que en esta ocasión sí pues por el aforo va a ser un limitante para solo recibirles a los participantes y ustedes nos acompañen a través de las redes sociales. Para el día miércoles tenemos en la primera jornada a partir de las 8 y 30 tenemos las participaciones de las comparsas y aquí tenemos la intervención tanto de docentes que nos hemos venido preparando como también de estudiantes en este caso desde el nivel inicial participarán hasta décimo grado así es que quedan también cordialmente invitados, también será transmitido a través de Facebook Live y los padres de familia pues por el aforo se les ha dado un ticket para que puedan ingresar en las dos jornadas pues y también podamos cumplir con los protocolos de bioseguridad. En la segunda jornada avanzamos a las 11 del día, el día miércoles del cual les señalo miércoles 6 de octubre a partir de las 11 continuamos con las comparsas con los estudiantes de la segunda jornada y de la misma manera con los docentes. Y cerramos el día jueves 7 de octubre con la sesión solemne la cual están invitados amables televidentes, comunidad educativa a seguirnos a través de las redes sociales ya que será transmitido también este evento. Están invitadas autoridades de nuestro cantón, autoridades de la provincia de lo cual pues esperamos y con seguridad sé que va a estar un evento como tiene que ser a la altura de la Escuela NAPO. Así es que queda extensivo la invitación para toda la comunidad del Chaco para quienes nos siguen a través de las redes sociales pues la Escuela NAPO les abre las puertas para que podamos disfrutar juntos los 86 años de vida institucional. Muchas gracias estimada directora y sabemos pues que con mucho cariño se ha organizado esta agenda de actividades deportivas, culturales, artísticas siempre precautelando la integridad de la comunidad educativa y de todo nuestro cantón es por eso que se les invita a ustedes también a que acudan a esta programación con los respectivos protocolos de bioseguridad. Recordemos que todavía continuamos pues en la situación que ustedes conocen por ello se ha generado también un limitante sin embargo está la organización de vida del Casco para que ustedes también puedan participar de estas actividades a través de las redes sociales, a través del canal 4 TV Chaco que también se ha sumado a este periodo de festividades. Gracias estimada directora y pues hacer la invitación cordial a que todos y todas estemos pendientes a través de Facebook en la página de la Escuela de Educación Básica NAPO así como también a través de la página de Facebook de TV Chaco Canal 4 así como también a través de nuestro canal de YouTube. Invitados a que sigan conectados con nosotros. A nuestras espaldas podemos ver el encuentro deportivo entre docentes también participarán miembros del Casco Municipal. En cuantados minutos tendremos la presencia de miembros del distrito 15D02 del Chaco, hijos de educación, así como también de padres de familia. Los dejamos con este encuentro deportivo de Coavole donde se está tratando de fomentar la actividad física y recreativa también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!